La primera vez no se pudo demostrar, digamos por así de decirlo, con imágenes, porque bueno, se robaron las cámaras, se robaron un montón de cosas, un millón de pesos, joyas, y bueno, ya como nada me quedó, volvieron a los tres meses y bueno, fue horrible. ¿La primera vez, cuándo se había registrado el hecho? El 7 de junio del 2022. ¿Y posteriormente vuelven? El 13 de septiembre del 2022. ¿Cuántos sujetos llegaron hasta el local comercial? Y en principio eran cuatro de los cuales, la primera vez eran cuatro, uno se queda en el auto y después tres entran a robar, siempre con orden de allanamiento y con todos mis datos personales. Señora, ¿y en todos los casos estaban vestidos como afectivos policiales? Sí, en el primer caso siempre como ropa oscura, así como se parecían a policías, y en el segundo caso más, todavía con chalecos y bueno, una vestimenta muy parecida, o sea, casi igual. Señora, ¿en el primero de los casos entraron, robaron o solo pidieron datos? En el primero de los casos, digamos, pidieron datos y bueno, después se dirigieron hacia el domicilio y bueno, gracias a la actuación rápida de la policía de la localidad de Elena, no alcanzaron a hacer nada, pero bueno, descubrieron que todos los elementos que tenían para robar, armas, bueno, precintos, bueno, un montón de cosas. Luego vuelven, ¿y qué ocurre en esa circunstancia? Y bueno, en realidad no logran cometer el delito, no lo logran cometer porque la policía, como dije, actuó rápidamente. ¿Y en esa oportunidad ya vinieron vestidos como efectivos policiales? Sí, 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 vinieron vestidos como efectivos policiales. Es decir, ¿usted considera que hubo un trabajo de inteligencia previa? Sí, 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 porque bueno, pasado el tiempo, con los reconocimientos que yo hice y todo, esa gente ya había, me había consultado en una oportunidad por determinadas cosas, una calle, un departamento, un lugar para vivir y por eso los reconozco y me es fácil reconocerlo porque me sonaban sus caras. ¿En total cuántos son los implicados hoy? Hoy son tres, hoy son tres, pero bueno, hay otra causa más, que bueno, estamos a la espera de eso. Señora, ¿y los mismos sujetos del primer hecho tendrían relación o serían exactamente los mismos que posteriormente participaron en el segundo? En realidad son los mismos, cambiaron algunos, pero son los mismos, el que vino el primer hecho vino en el segundo. ¿Son oriundos de ahí? De Córdoba Capital. ¿Tienen antecedentes? Por lo que tengo entendido, sí, muchísimos antecedentes. Es decir, ¿en ningún momento lograron sostrarle absolutamente nada? No, en el segundo robo no, en el primero, como ya dije, sí, mucho. Me arruinaron directamente. ¿Qué fue lo que logra, de alguna manera, desactivar este propósito en la segunda oportunidad? Y bueno, gracias a la chica que trabajaba conmigo, sí, ella logra avisarme y bueno, ahí es cuando yo veo por las cámaras de seguridad porque no me encontraba en el local en ese momento y creo que de alguna manera eso lo desorienta a ellos, no encontrarme en el lugar y se ponen nerviosos. Como se puede apreciar en las imágenes, van y vienen y bueno, hasta que logran ingresar al domicilio, que mi marido en ese momento estaba un poco descompuesto y tarda en salir. Y bueno, esas son las cosas que de alguna manera los desconcentra a ellos del robo que iban a realizar, ¿no? ¿Actualmente cree que hay algo para con usted, para con su familia, para con el local comercial, teniendo en cuenta que vienen, hacen averiguaciones, luego retornan? ¿O por qué motivo realmente habían fijado a su comercio como lugar de robo? Y en un momento yo recibo una falsa denuncia donde viene una policía judicial real, donde uno de los policías judiciales es como que da información. En ese momento, como yo tengo un local de ropa, justo tenía, no sé si 300 o 400 mil pesos como para viajar y bueno, se logró acumular esa cifra un poco más cuando me robaron. Y bueno, eso fue que dio información y entonces por eso vinieron. Bueno, y se resolvió mediante un juicio abreviado. Exactamente. Hay que recordar que al juicio llegaron tres de los integrantes de esta banda de cuatro que había operado en este asalto en la localidad de Elena. Villalba, uno de los integrantes de la banda, murió tras ese enfrentamiento con la policía en Tancacha tras recibir un disparo policial. Y el resto de los integrantes, uno de ellos, Peñalosa, era un policía, efectivamente, un policía real que fue condenado en este juicio abreviado a tres años y un mes de prisión. Cabrera, otro de los integrantes, recibió siete años y cuatro meses de prisión y Martínez, cuatro años y nueve meses de prisión. De todos modos, para las personas que fueron damnificadas por esta banda de falsos policías, el juicio abreviado no los deja muy contentos. Yo defiendo a Cabrera Juan Carlos. ¿Qué imputación pesa sobre él? Bueno, la imputación que tiene Cabrera Juan Carlos, una de las más gravosas, tiene una tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego operativa, dos robos calificados por el uso de arma de fuego operativa, un robo simple y una privación ilegítima en la libertad. Doctor, sabemos que se ha acordado el juicio abreviado. ¿Qué pena estaría recibiendo su defendido? Sí, tal cual, como usted plantea, hemos arreglado un juicio abreviado, hemos arreglado con el Ministerio Público Fiscal una pena de siete años y cuatro meses de prisión efectiva, por supuesto, para mi defendido. Además de los hechos mencionados, ¿su defendido tiene antecedentes? No, no cuenta con ningún antecedente computable de este hecho. ¿Él reconoció haber participado de este intento de robo allí en el INAP? Sí, por supuesto, por ese motivo hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal para la realización de un juicio abreviado. En mi caso, mi defendido es el señor Julio César Martínez, aclarando un poco lo que dijo el doctor, el hecho se ha dividido en dos partes. Mi defendido solo participa de la primera parte del hecho, por lo tanto, la calificación legal es robo calificado con uso de arma de fuego en grado de tentativa. Hemos también practicado un acuerdo en tenor del artículo 415 del Código Procesal Penal y la pena va a ser en principio de cuatro años y nueve meses. ¿Hay alguien más que defiende usted? No, en este caso a Julio César Martínez. Hay otro imputado, pero tengo entendido que tiene asesoría letrada. En el caso del restante imputado, tenemos entendido que habría pertenecido en algún momento a la fuerza policial, ¿sabe usted si es así? Tengo entendido, por lo que salió en los medios de comunicación, que la persona fallecida integró la fuerza policial, pero el que está ahora no. Me parece una injusticia, porque yo esperaba más pena, pero bueno, así es la ley hoy. De todos modos, hay un reconocimiento de los hechos por parte de los imputados. ¿Esto importa para usted? No, porque en realidad es la realidad que siempre fueron a robar, no fueron a visitarme. Entonces, eso son cosas que me dan mucha bronca. ¿Usted esperaba penas más duras? Sí, 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 sí. Porque tres años y algo a cada uno es muy poco. Excepción uno, que son más años por otros hechos que tiene, pero tres años es muy poco. ¡Gracias! ¡Gracias!